UGT y Comisiones Obreras han convocado una manifestación en la que participarán los cerca de 250 trabajadores de ambulancias transaltozado para reclamar el pago a sus trabajadores. Esta empresa se encarga del transporte de urgencias de Castilla-La Mancha. Según ha declarado el secretario de Acciones Sindicales de Comisiones Obreras, Francisco Sánchez, aún no ha pagado a sus trabajadores desde el mes de mayo. En total se encuentran contratadas y por tanto afectadas cerca de mil personas. Bueno, pues que una vez más el gobierno de la región sigue con la política de recortes y deteriorando el servicio, un servicio tan importante como es el transporte sanitario y lo que lleva consigo y que bueno, pues hace oídos sordos. Entonces ese es el motivo fundamentalmente de que hoy estemos aquí para manifestar nuestro rechazo. Pues el motivo es lo que ya os venimos anunciando desde hace fechas atrás. Tenemos unos trabajadores en torno a mil que no cobran sus nóminas de manera regular desde hace más de un año y que al día de hoy, porque se ha pagado una cantidad hace poquitos días, el viernes sábado, al día de hoy se le adeudan todavía tres pagos de nómina. Es decir, dos mensualidades y una paga extraordinaria. Y estamos en la fecha en la que estamos y va a volver otra vez a engordarse hasta cuatro nóminas. Según han asegurado los sindicatos, se ha modificado el horario de 25 ambulancias de urgencias, quedando reducida su jornada de 24 a 12 horas. Además, el SESCAM ha anunciado que se llevará a cabo un recorte de entre el 17 y el 22% en sus salarios. Cambiar 25 vehículos que estaban haciendo guardias de 24 horas a solamente 12 horas. Entonces son dos trabajadores por turno, 50 trabajadores que hay que reasignar a otros puestos y lo que lleva implícito la movilidad geográfica. UGT ha asegurado que va a hacer todo lo necesario, llegando a emprender acciones judiciales o extrajudiciales si fuese necesario para conseguir que los trabajadores cobren. Por otro lado, ellos mismos han solicitado como último recurso el concurso de acreedores de ambulancias Transaltozano. La situación ha cambiado respecto a la situación anterior, en el sentido de que el SESCAM ha prorrogado a las empresas concesionarias, y en este caso la del urgente, hasta el mes de noviembre, diciembre, que saldrá el pliego. Ha hecho un recorte en torno al 10% que la empresa pretende que sean los trabajadores quienes la paguen, pero que no es el 10%. Va según los trabajadores en qué puesto están, del orden del 17 hasta un 22% de recorte salarial. Por último, los manifestantes han convocado para este jueves la Marcha Amarilla, que consistirá en una marcha desde Guadalajara, pasando por la provincia de Cuenca hasta alcanzar Toledo. Una vez allí, en la plaza de Zocodover, se culminará este recorrido con una manifestación donde entregarán sus más de 20.000 firmas recogidas a favor del pago de las nóminas que deben pagar.